¡Suscríbete al canal! El fútbol, ¿eh, Alberto? Hombre, yo... Esto forma parte del juego. Seis victorias y la derrota de ayer la hubiese firmado con ojos cerrados hace dos meses, ¿eh? 23 puntos. Felipe, que ya me fijo en los cuatro que están peor que nosotros, ¿eh? Ya me fijo, ¿eh? Verdad, Felipe, que no hemos tenido tertulia después del miércoles, pero que... Ahí seguimos, 10-12 puntos del descenso. Por eso, por eso, que es lo importante. Y lo que pasa es que hay cuatro equipos ahí abajo que me parece que no van a ser de los que cuenten, ¿eh? Porque el Zaragoza yo todavía creo que... Aunque está en una dinámica... Tampoco contaba el Deportivo La Coruña, ¿eh? No, no, sí, yo ya. Y que siempre, todos los años hay una sorpresa, tanto por arriba como por abajo, que se mete un equipo abajo, que no está acostumbrado a estar ahí. Pero mira... Y mira, ¿eh? Mira cuando vino el Alcorcón aquí, que pensábamos que era uno de los desahuciados. Ya ha ganado tres partidos y ha habido, ¿eh? Mira, si te das cuenta, el que estaba antes muy bien era el Cartagena. Mira dónde está ahora. Sí, sí, no. Es que aquí tres partidos... Y luego es que aquí recha depende mucho del calendario también. No es lo mismo jugar... Ahora de nosotros nos viene un turmalet, pero bueno, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que este equipo va a competir con cualquiera. Pero tenemos equipos... Tenemos que recuperar la esencia de hace cinco partidos, o de hace tres, de saber que somos lo que somos y que venga quien venga, vamos a competir como competíamos. Como cuando vino... Y por 1-0, que es muy importante. Eso. Como cuando vino... Aunque se gane por 1-0. Cuando vino la Almería, que ya... Es que todo el mundo habla... Ayer oía, es que la Almería está jugando la Almería. Digo, che, recuerdo que la Almería perdió en las ganas. Sí, sí, sí. Y el mejor partido de la UDL. Eso es. Además. Efectivamente... Como un partidazo. Sí, sí, sí. Hay que recuperar nuestra esencia. Pero hay equipos que están en dinámicas muy negativas, porque hemos hablado de Zaragoza, pero fíjate el Albacete con la plantilla que tiene también, ¿eh? Volvió a perder en casa este fin de semana. Y ojo, es un partido que no daba... Y el Sabadell se puso ganando y le remontaron el partido. Y le remontaron en casa. Quiero decir, que es que... Y ayer en Las Palmas, el partido que cerró ayer la jornada del domingo, iba perdiendo 0-2 con el Sporting de Gijón en casa. Al final empataron, ¿no? Sí, 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 empató. Empató en Las Palmas con el Sporting. Pero claro... Además metió los goles un chavalito juvenil, un muy jovencito, un chaval que les ha cedido el Betis. Y volvió a marcar los dos goles Yuca. Es un jugador que empezó estriando. Ah, pues dice que no salió del jugador del Mallorca, el que marca el 4-0. 16 años. 16 años. Y ahora se marca un golazo al amigo. Recién cumplidos. Y aparte, los detalles que le dieron. Los detalles, los detalles. Sí, es que hablan de él como... Lucas Romero se llama. No, es mexicano. Pero tiene nacionalidad argentina. No ha querido jugar en la selección española de categorías inferiores, porque está esperando que le llamen a Argentina. Pues le llamará a Argentina. Tiene una calidad... Pero tiene... Hablaban de él como un sucesor de Messi a ese nivel. Es que tiene 16, que creo que cumplió el mes pasado los 16. Sí, es el segundo jugador profesional. Ocho días antes. El segundo jugador más joven en marcar un gol en categoría profesional. No, es un jugador que tiene una pinta buenísima. Que va a durar el Mallorca. Por lo que dure, porque llegará a cualquier club grande y se lo llevará. Y, pues si no se tuerce por el camino, pues tiene una pinta muy buena. Y se ha debutado en primera, ¿eh? Que ha debutado en primera división. Sí, llegó a debutar, efectivamente. Cuando el Mallorca ya estaba descendido, creo que debutó. Con 15 años debutó, de juvenil. ¿Os acordáis? Antes había límite por abajo, pero creo que ahora no lo hay. Antes, en mi época, había que hacer reconocimiento médico para poder jugar con 16 años en categoría regional, en serio. Y yo lo entiendo, que antes no dejasen jugar a estos chavales, porque había mucha más violencia. Salíais algunos, ¿verdad, Bujía? Es que ahora están más protegidos los jugadores. Pero en aquella época le ves a un chaval de 16 años y... Mira, yo quiero hacer también un recuerdo, y no por la persona, sino por el jugador, por Maradona, quiero decir. Y hoy quería hacer dos recuerdos, uno por Maradona y otro por Ángel Aguado. Y yo creo que Ángel Aguado, nadie se lo olvide, fue el primer presidente de la Unión Deportiva Logroñés. Y hoy estamos hablando de la Unión Deportiva Logroñés gracias al trabajo de Ángel Aguado. Porque hay que recordar que este equipo proviene de aquel ascenso del Barea, que llegó al acuerdo con Félix Revuelta, que Félix Revuelta ha echado luego lo que ha tenido que echar y más. Pero que es ese origen. Entonces, pues es una persona que se ha ido pronto, que es una persona amante del fútbol, que ha dedicado su vida al Barea, y que espero alguien ahora se haga cargo, porque yo tengo muy buena relación con su hijo, y está verdaderamente afectado, no solo por lo de su padre, sino porque él ve que hacía un trabajo... Es que, claro, la gente que son directivos de clubes... Es que llevar esos clubes... Entre nosotros era un plomo. Pero plomo, plomo. Era pesado. Como tiene que ser un buen presidente. Entre CEG y CEG. Además que ahí iba al club y le decía, os voy a quitar a fulanito, que me gusta mucho, y yo creo que ahora los presidentes de los clubes van a descansar, porque es que era un hombre constante, constante, constante. Pero era constante, pero es que así tiene que ser un presidente, no lo modesto. Y de los presidentes, como digo, que les cuesta dinero, que les cuesta esfuerzo, que están todo el día... Cuando ascendió a la división de honor, al juvenil del Barea, que se trajo hasta tres o cuatro jugadores de fuera, tenía contactos a nivel... Yo no he visto aquí mejor fútbol en juvenil que cuando jugaba el división de honor del Logroñes, cuando Buggi estaba jugando, que estaban Raúl Yona, José Ignacio, Toño Jubera, y el juvenil división de honor, que hizo el Barea, que es que daba gusto verles jugar al fútbol, que peleábamos con el Bilbao, con la Leticia Bilbao. Lo que pasa es que este club ahora, no me extraña la preocupación de Diego, de su hijo, porque es que era un hombre que dedicaba muchísimo tiempo al Barea. Es que claro, era un negocio familiar donde el hijo, como digo yo, estaba en el negocio y el padre ya estaba un poco más... Y Diego ha colaborado ya con él, porque yo creo que al final figuraba Diego como presidente del Barea. Si no estás roma, si estáis valorando lo que ha hecho, hay otra cosa más importante que ha hecho Ángel Aguado, que hacer el Barea. El Barea no era nada antes de entrar al presidente, no tenía ni ese campo que tiene ahora. Pues yo digo que me preocupa, efectivamente. Es que lo que ha hecho con el Barea es... Felipe y yo sabemos bien lo que era que el campo, ¿eh? El transporte es que estaba todo el día pidiendo, y que para el Barea, y para el Barea, y las luces, y el campo, y arreglarlo, y por favor... Como digo yo que es un presidente del Club Modesto. Es muy bueno. Los presidentes del Club Modesto tienen que estar todo el día pidiendo. Muy bueno. Pero el presidente del Club Modesto, y los que les cuesta tiempo y dinero, eso sí es que les cuesta todo, me da igual. Y hablo, tú conoces muy bien a José Neila, que es otro de los ejemplos que siempre como yo en el fútbol, que se parece mucho a Ángel Aguado, y no quiero especial a ninguna... Pero que tienen pasión por el fútbol y por su club. Eso es. Defienden los fútbol y van a muerte. Pero lo malo es que cuando desaparecen estas personas, luego como no haya un sucesor... Ese es el problema. Es que ahora... Yo el anguiano no lo imagino sin Neila preocupado por llevarlo. Igual hay una directiva que luego se hace cargo, como la puede haber en el Barea también, que me imagino que ahora echarán un paso adelante gente que igual colaboraba con él y tal. Pero es complicado. Sustituir a este tipo de personas es muy complicado. Pero como yo creo que de bien nacidos hay que agradecerlo, y además me gustó mucho ciertos detalles que vi en las redes, y luego una cosa que verdaderamente me gustó, que fue, no sé si llegasteis a ver, una pancarta que colocaron en su casa los aficionados de la Unión Deportiva Logroñés, porque en el fútbol es bueno tener memoria, y hay que tener memoria. Gracias a Dios, pues hoy está la Unión Deportiva Logroñés donde está, o sea, el trabajo ese que dices tú, que hacía de plomo, que hacía de canso, y que dijo que iba a subir la segunda división, contra un fenomenal equipo como fue el Cerro Reyes, que no sé cómo ganó aquel ascenso, porque tenía un equipo con Santi Pizón. Santi Pizón. Pero, escucha, qué equipazo tenían, tenían aquellos extremeños, y subimos, y bueno, hoy estamos aquí, por lo tanto me alegro mucho, me alegró también mucho el reconocimiento que le hizo la Unión Deportiva Logroñés, como su primer presidente, porque fue su primer presidente, no había más que dos, él y Félix Revuelta, o sea que, y solo eso. No, también estuvo Pedro Martínez un tiempo. Ah, bueno, sí, efectivamente, sí, tiene razón. Y luego, pues bueno, pues un hombre que, yo creo que jugaste contra Maradona, ¿no? Alguna vez, y que su vida personal, no hay que defenderla, pero que como jugador, en aquellos campos, que era lo que yo iba, ojo, eh. A ver, yo siempre he dicho lo mismo. Volví a ver la entrada de Goico Echea del otro día, y ojo, eh. La de Goico, y en Italia le han pegado palos, y muchas de las lesiones que tenía, bueno, lo que le veías a Maradona, aparte de lo que consumía esas cosas, es las lesiones que tenía los tobillos y las rodillas de las patadas que le daban. Y la espalda. Es que además, Es que qué entradas. Era salvaje, por eso dicen, Messi-Maradona, Messi el mejor en este momento. Comparar a los dos, en una época o en otra, Maradona sería muy bueno ahora también, sería de lo mejorcito, y Messi en aquella parte, sería también muy bueno los dos. Entonces, comparar, a mí los dos son muy buenos, pero Maradona tiene más mérito por la forma que se jugaba antes. Lo visteis, ¿verdad? En las raunas. Yo lo vi, yo lo vi, lo vi jugando con el Barcelona, en primera división, lo vi en Zaragoza y en Barcelona, y luego lo vi con el Sevilla, un famoso día, en el año 93, que vino con el Cholo Simeone, convocados de un partido con Argentina en avioneta, que jugaron, que ganamos además, 2-0, 2-0, 2-1, y que jugaban el Cholo y él, que ya era, digamos, esa fase que estuvo en el Sevilla. Llegaron a la avioneta, jugaron y se marcharon. Y yo me quedé muy impactado. Le obligó el presidente a ir a este partido. Sí, sí, vino con un infado, me acuerdo. Pero aquí vino ya, en una época en que estaba ya... Pero yo cuando lo vi jugar con el Barcelona, que era recién llegado, no había visto yo... Y luego en Nápoles, en Nápoles era como si hubiera venido aquí, hubiera hecho campeón pues a un equipo tipo Betis... Han cambiado el nombre al estadio San Paolo. Que no era nada. Sabéis que han cambiado el nombre del estadio, ya no se llama San Paolo. De todas formas, estáis hablando de cómo jugaba. Le teníais que haber visto cómo calentaba. Dicen que la gente iba 45 minutos antes de haberle calentado. Era como... Hacíamos juegos malabares. Era un espectáculo. Además, le echaban un papel de aluminio de donde volvieron el bocadillo y empezaba con el papel de aluminio. A jugar, a jugar. Oye, Cogí, cuando estabas jugando y lo veías venir... Mira, yo te voy a decir, no, o sea, siempre me han preguntado eso de qué pasó con Maradona. Yo había dicho, yo jugaba con Nelson Gutiérrez, jugábamos los dos de central. Nelson era íntimo amigo suyo. Y hablando los dos así, me dijo, yo a Maradona ya le he asustado un poquito. Le dije a Nelson, pero joder, ahora me ha venido a mi lado y me daba a liar. Me dice, no te preocupes, ya en un par de toquecitos, que está cabreado y no se va a acercar. Efectivamente, no, dos toquecitos, pero suave, suave. Sutiles. Sutiles de los tuyos. No, no, Nelson primero y luego solo saca los coros en las faltas, pero una calidad tenía... ¿Para qué? En una falta Maradona daba igual, era aquello... Era un espectáculo. La primera vez que jugó Maradona en España fue en Zaragoza un partido amistoso con el Boca. Y yo entonces colaboraba con el periódico La Rioja y fui porque jugó primero un partido de Copa del Rey, Aragón-Logroñés y luego jugaba el partido de presentación del Zaragoza con el Boca Juniors. Y tuve la oportunidad de verlo la primera vez que estuvo en el periódico. ¿Y qué es el sentido te dio, Felipe? ¿Te acuerdas? Pues yo tuve la oportunidad de hacerme una foto con él, que la he perdido, pero que está en el periódico porque salió en primera página del periódico. Ya estás a bucear. A su vez era el presidente del Berceo y Paco Martínez, que entonces es el director de La Rioja, tituló Felipe Rollo en Zaragoza intentando traer a Maradona al torneo juvenil del Berceo. Hubiera sido un pelotazo. Bueno, vamos a ver. Yo he estado con Guardiola haciéndome una foto en el túnel de vestuarios de las gaunas en el torneo del Berceo jugando con el Barça juvenil. Yo tengo una foto con Guardiola. Que en el torneo juvenil del Berceo han pasado jugadores de allá te va. Sí, pero que entonces en Maradona no era ni juvenil, ya era ya más que juvenil. Sí, pero quiere decir que han pasado jugadores por el torneo del Berceo cuando se jugaban las gaunas Guardiola, algunos jugadores espectaculares. voy a ir al archivo de La Rioja porque creo aproximadamente por qué fecha fue y para ver si logro por lo menos hacer una foto de la primera página del periodo. Claro, lo que dice Guji es que claro, jugar en esos campos. Yo el otro día vi un reportaje, he hecho un reportaje sobre un poco la vida de Maradona y veías imágenes y dices, madre mía, hachazos. O sea, eran patadas. O sea, eran hachazos. Y cuando jugaba con Argentina contra otros países sudamericanos la bronca que se formó en el partido de Copa aquel Barcelona Atleti es ahora y los sancionan a perpetuidad a la mitad de cada equipo porque eran patadas de karate pero espeluznantes. ¿Quién fue la de Clos a Sarabia? Sí, sí, esa fue esa. Se tiraban las patadas al pecho y bueno, unos patadones de... Por eso ve Guji estos campos y ve estas futboladas y dice, ¿qué es esto? Antes estábamos antes y no había tanto tiro, no había tanto nada, ¿verdad, Guji? Alimentación, buen chuletón, ¿verdad? Sin hablar del terreno de juego que antes jugábamos en Prado Viejo y cuando llovía a la víspera ya se suspendía el partido de la entrada y ya ni ibas a jugar. Algunos tenían que ver dónde entrenaba el club deportivo Algoñez, ¿verdad, Guji? No, no. Pero bueno, los tiempos han cambiado, ahora los jugadores son más atletas también, están más cuidados. En la época nuestra pues venían algunos con barriga, les veías de todos. Ahora ves un jugador un poquito regordete que no lo hay y te da al ojo. Pero no jugadores, ahora hay 3.000 redes sociales, 4.000 fotógrafos, 23 televisiones, es que antes iba el mismo colega de siempre a hacer las fotos al entrenamiento que iba uno y estaba la primera para ver un partido a la semana. Pero te quiero decir que incluso antes veías en árbitros, por supuesto, jueces de línea que era impresentable verlos, que no habían pasado las pruebas pero como no había otro, físicamente. Y ahora hasta en tercera división que es una categoría no profesional, entre comillas, porque lo que cobran ahora tienen que tener sus test pasados. Y están preparados, los ves, que es que no ves un chico fuera de línea, que es que están preparados. Mira, yo cuando ponen este jugador ha corrido 10 kilómetros y tal, yo un día quiero que me saquen en televisión algún árbitro porque es que yo los veo jugar y hay alguno que mete el miedo del cuerpo que tienen. Dices, madre mía, Alverola Rojas, que es un árbitro de primera división, lo ves y dice, a este no se le va a enfrentar nadie. Es algo impresionante verlo como árbitro. Las prácticas que tienen que pasar son las de un atleta prácticamente, las de un profesional que es que están cobrando un pastón por estar arbitrando y lógicamente ellos saben cómo se tienen que cuidar. Una cosa un poco rara que cobran 200 y pico mil euros pero no son profesionales. No, no, ¿os acordáis de los pelotaris antiguamente, Juan Carlos, que no entrenaba? Ahora, un pelotari, por lo menos yo con lo que vi con Titín cuando jugaba en física, trabajaban todos los días de la semana y vamos, una preparación física y preocupándose mucho. Es a lo que vas, Felipe, que esta pandemia y esta época ha llevado la consecuencia a esto de que no ha habido pretemporadas. Estoy hablándolo con un amigo que ha jugado a la cultural varios años. Dice, mira, es que no han hecho una pretemporada como hacíamos antes. Claro, eso lo ves. Otros días, Barcelona es Asuna. Veías, lesionado. Ves otro partido, lesionado, lesionado. Y solos, además. El Sevilla jugó la final de la Supercopa y ahora, fíjate, Navas, que no tuvo ni una semana de vacaciones, lesionado. Enseguida, bueno, es que, claro, los jugadores están sometidos a un esfuerzo, encima están metidos en la Copa de Europa que tiene su exigencia. Zidane dijo una frase muy inteligente, dice, mira, yo creo que por esto vamos a pasar todos, antes o después. ¿Por el COVID? No tanto por el COVID, sino por la situación física de los equipos, es decir, creo que a lo largo de esta temporada estas penurias de tener 3-4 lesionados o 5 o tal, al final todos los equipos dicen, porque claro, la carga de partidos es tan intensa que es que no nos va a quedar más remedio que que, claro, o tienes plantillas de 25, por eso están yendo 23 jugadores y por 6-5 cambios todos los días, porque si no, no sería normal. Coge, coge usted, coge usted por el fútbol riojano, por Ángel Aguado, por Maradona, por la Unión Deportiva Logroñés o por ganar a Ponferradina. Eso, eso, por ganar a Ponferradina. Gracias Alberto Bugi, muchas gracias Felipe, muchas gracias señores, hacemos una pausita muy breve, volvemos enseguida.